Música 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 Ya va quedando todo listo para mi gran pollada bailable con mi marido PRODRO Ya esta mi chela Ya esta los no bueno ya esta los tuppers que falta acá Música Música Fue un globo mi amor, fue un globo ¿Qué pasó? Oye, oye ¿Dónde has estado? ¿Cómo que has estado? ¿Dónde estás? Tóquete pero hace rato ¿Qué me dijiste? ¿Ya está listo mi chela? ¿Ya está listo todo? ¿Ya está listo el aceite? ¿Y dónde está el pollo imbécil? ¿Qué me dijiste tú? ¿Los pollos o no? ¿Hace rato? Ya, ¿sabes por qué me demoré? ¿Por qué? Tenía que esperar que la vecina duerma ¿Que la vecina se duerma? ¿Para qué? Me robé 30 pollos ¿Cuántos pollos te has robado? 30 Maldito ¿Qué haces con esos arañones? ¿Qué haces con esos arañones? Me meché con el marido ¡El gallo! ¡El gallo! ¡El gallo! ¡El gallo! ¡Te me echaste lo del gallo! ¡El gallo! ¡Ah! ¡El gallo era de bronca! ¡Uy! Después le metí pa' ¡El gallo también! Me puse a chupar con el gallo ¡Noni! O sea que después de una broncaza con el gallo te pusiste ahí ¡Ah! ¡Ya gallo! ¡El gallo! ¡Ay! ¡Qué lindo! Le metí un jalón al gallo ¡Se quedó duro! ¿Que le diste al gallo tus cosas? ¡Ay! ¡Qué cochino! ¡Un jalón para de él! ¡Qué cochino! ¡Un jalón de oreja! Le metes pa' arriba así ¿Así? ¡Ay! ¿Y cómo quedó ese gallo? ¡Mira el gallo! ¡Mira cómo quedó duro! ¡Me aliento la boca! ¡Ay! ¡Qué malo eres! ¡Oye! ¡Pero ya! ¡Los pollos ya! ¡Están acá atrás! ¡Vamos a freír! ¡Acá atrás! Me parece la boca de tu hermana cuando abre ¡Ah! ¡Mía! ¡Ya! ¡Escúchame! ¡Y no he venido solo! ¡Voy a freír! ¡Voy a freír! ¡Sal de ahí que me haces otra olla! ¡Y no sabes! ¿Qué pasa mi hermano? ¡Tengo mis invitados! ¿Qué? ¿Tienes tus invitados? ¡Claro! ¡Pesamos mis polladas! ¡Qué rápido eres! ¡Causa! ¡Mi batería! ¡Mi soli! ¡De lejito nomás! ¡Porque hueles a caca! ¡Ahí nomás! ¡A coco! ¡Yo me conozco de años! ¡Qué batería! ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Ven para que lo vean! ¡Escúchame! ¿Cómo es de la...? ¡Tienes que apoyar! ¡Pes! ¿Sabes que yo siempre...? ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá vago! ¡Ya llegó tu amigo el vago ya! ¡Escúchame! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Me toques un cucharonazo! ¡Ah! ¡Yo voy a hacer lo que la Cindy no hizo concha! ¡Ya! 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 ¿Por qué lo traes? ¿Por qué lo traes? ¡Escúchame! ¡Él es mi caos! ¡Es mi barrio! ¡Este es un vago! ¡No trabaja! ¡Ey! ¿Cuál vago? ¡Ey! ¡Barrio! ¡Yo no voy a dar nada! ¡Barrio! ¡Demuéstrale! ¡Yo te voy a dejar bien caos! ¡Dale, dale! ¡Piensa que yo soy vago! ¡No, no, no! ¡Demuéstrale Barrio! ¡Te voy a demostrar cómo se... ¿Sabes qué? ¡Dame una apoyada! ¡Está caliente mi pobre! ¡Ya! ¡Escúchame hoy! ¡Esa! ¡No! 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 ¡Ay amor! ¡Es parte del papel! ¡Somos los dueños de la apoyada! ¡Claro! 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 ¡Somos los dueños mi amor! ¡Somos los dueños! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Cómprame! ¿Qué cosa quieres? Yo te voy a mostrar que yo no soy vago. ¿Está bien o no? ¿No eres vago? ¿Sabes qué? Tráeme mi polladita y una caja de cerveza. ¿Qué? ¿Un pollo? ¡Claro! ¡Un pollo! ¡Mírate! ¡El pollo está bien teronquita! ¡Oye! ¡Tú comes tres pollos! ¡La Ursula te servía triple! ¡Yo sé! ¡Solamente uno nada más! ¡Para ahí! ¡Yo te voy a dejar bien! ¡Ella piensa que yo soy vago! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Y una caja de chelita! ¡Para mí solito! ¡Ya! ¡Una caja de chelita! ¡Pero dile cuánto está! ¡Ya! ¡Son 192! ¡Ya! ¡Tama tu pollo! ¡Con toda la caja! ¡Sí! ¡El pollo ha subido! ¡Estaba en el primer piso! ¡Ahora en el quinto! ¡192! ¡Apúrate! ¡192! ¡Apúrate! ¡Dame solamente el pollo! ¡El pollo! ¡Un momento! ¡El pollo nada más! ¡Este es vago! ¡Cuánto está el pollo? ¡38! ¡38! ¡Ah! ¡Y con tupper 40! ¡Ajá! ¡Todo ha subido! ¡40! ¡40! ¡No tiene! ¡Ya ves no tiene! ¿Quieres comer? ¡No! ¡El pollo de verdad! ¡Mire el pollo de verdad! ¡Ah! ¡La producción! ¡La producción! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Vagos mantenidos! ¡Vaya! 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 ¡Quiero oler! ¡Quiero oler! ¿Qué parte quieres? ¡Parte ala! ¡Toma! ¡Vaya! ¡Vaya para allá! ¡El vago mantenido! ¡Huele feo de verdad! ¡Ya se sabe! ¿Vos sentarme pecado? ¿Encima quieres asiento? ¡Gracias! ¡Cualquier cosita me avisa! ¡Yo te ayudo nomás! ¡Yo te apoyo ahí! ¡Eh! ¡Amor! 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 ¡Dime! ¿Aquiel apoyado donde me has dicho? ¡Sí! ¡Aquiel apoyado! ¡Ay! ¡Ahí está mi Pinky! ¡Tu Pinky más parece tu Porky! ¡Eh! ¡Abuelo! ¡Qué pasa! ¡Más respeto! ¡En todas te veo a ti! ¡Respétame causa! ¡Respétame! ¡Eh! ¡Tú no me defiendas! ¡Tú no me defiendas! ¡Eh! 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 ¡Mire para acá! ¡Milagro que ha venido a apoyarme acá en mi actividad con tu abuelito! ¡No! ¡Con el abuelito! ¡Con el abuelito! ¡No! ¡Yo soy su novio! ¡Yo le piso la nuca! ¡Yo no! ¿Es tu novio? ¡Claro! ¡Me río! ¿De verdad? ¡Mi novia! ¡Su novia! ¡No me remen de mierda! ¡Eh! 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 ¡Yo no! ¡Amor! 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 ¡Cuenta que yo contigo casi todos los días! ¿Qué? ¿Todos los días? ¡Sí! ¡Sí! ¡Casi todos los días! ¡Casi lunes! ¡Casi martes! ¡Casi miércoles! ¡Casi es mi novio también! ¡Casi nada! ¡A él le dicen perro viejo! ¿Por qué? ¡Porque solo lame la carne! ¡También le dicen menú chifa! ¿Por qué? ¡Sopa y chaufa! ¡Viejoso pero! ¡Y a él le dicen pañales de bebé! ¿Por qué? ¡Apesta caca! ¡Oye! ¡Anafirma tío! ¡Tu jamita tiene buen poto! ¡Se está comiendo el pollo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Es verdad que se traga el pollo! ¡Ni siquiera ha pagado! ¡Ya amiga! ¡Pollos! ¡A ver! ¿Quién me da pollo? ¡Dale un pollo! ¡Oye! 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 ¡Mi batería! ¡Mi causa mi neto! ¿Cómo está mi causa? ¿Quién dice señora? ¡No sé! ¿Para qué lo traes los jueves? ¡Que bien estaba los martes! ¡Oye! ¡Mi batería! ¡Me enteré! ¡Me enteré de tu pollada! ¡Oye! Espérate, espérate, espérate ¿Estás solo? ¡No! ¡Escuchame! ¡Que cuando acá! ¡Tú nunca paras solo! ¡Ya no me quemes mucho! ¡Escúchame! ¡Yo no estoy solo! ¡Yo estoy como una germita ahorita! ¡Ya! ¡Pero de otro mundo! ¡Causa! ¡Tan bella! ¡Madre! ¡Tan bella! ¡Es una bebecita pero de otro planeta! ¡Yo también quiero salir en el 9! ¡Ya! ¡La bebecita de otro planeta! ¡Ya era hora, Jefer! ¡Que te bendique! ¡Mira! ¡Ahí está llegando mi germita! ¡Que tan guapa! ¡Oh, rica! ¡Mira! ¡Y bien la veas! ¡Oye! ¡Pero no seas pendejo! ¡Ves como vas a venir con tu perro! ¡Pero puta madre! ¡Sabe que se van a tragar los huesos! ¡Me mano! ¡Oye! ¿Por qué le pones peluca a tu loro? ¡Eh! ¡Un poco más de respeto! ¿Qué es? ¡Un poco más de respeto que mi germita! ¡Eso! ¡Amor! ¡Llego un poquito más acá! ¿Qué están hablando? ¿Qué están así tus amigos? ¡Pues! ¡Discúlpame amor! ¡Que me he demorado un poquito! ¡Discúlpame la tarde! ¡Me estás haciendo esperar! ¡No me gusta esperarme amor! ¡Es que no voy a venir! ¡Me puse bella! ¡Pero me fui al salón de belleza! ¡Para arreglarme! ¡No voy a venir así desarreglada! ¡Para que tus amigos me conozcan! ¿No? ¿Estabas cerrado? ¿Ah? ¿Cómo te ha cerrado? ¡No miren lo que hemos hecho! ¡Mis arreglos! ¡Me he hecho mis retoques! ¡Todo desde ahí! ¡Mi perico! ¡Mi maliqueo! ¡Oye! ¿Y el carro te ha atropellado feo? ¿Por qué ha atropellado feo? ¡Vamos! ¿Puedes hablarlo por favor? ¡Escúchame! 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 ¡Es mi germita! ¡Ella es la de la moneda! ¡Ah! ¡La que tiene billetes! ¡La que tiene carro! ¡Ella es la camioneta! ¡Ella es la que tiene plata! ¡No causa! ¡Me pasa la voz nomás cualquier cosa! ¡Si tienes plata John! ¡Pásate! ¡Te van a terminar! ¡Sue de acá! ¡Estás llorando! ¡No entendí! ¡No entiendes la verdad! ¡Escúchame! ¡Ellos no están hablando nada! ¡Tranquila! ¡Por favor Jefferson! ¡Hable monito de mí! ¡Porque yo te amo! ¡Si no yo me voy Jefferson! ¡Mi amor! ¿Sabes que yo... ¡Escúchame! ¡Eso! 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 ¡Que está mi amor de verdad! ¡Besan a tu bruja! ¡Besan a tu bruja! ¡Bésala! ¡Bario! ¿Qué tienes? ¡Ya hay mucha huevada de ti! ¡Escúchame! ¡Mando escúchame! ¡Una polladita! ¡Ay, ay, ay! ¡Y un platito de ricocán para mi germita! ¡Oye, oye, oye! ¿Quién come de ricocán? ¡No, no! ¿Qué has dicho? ¡No! ¡Uno que esté bacán! ¡Uno que esté bacán! ¡Ay! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Chupa, chupa! Mario, respeta al perro. El perro digo respeta a mi querido. ¡Un ratito! Amigo, ¿puedes prestarme a tu novio? Un ratito nada más. ¡Cinco segundos! ¿Mi novio? Sí, tu novio. Un ratito nada más. ¡Si no que mi abuelo está con hipo! ¡Quiero que lo cure! ¡Ya, ya, ya! ¡Parece de un reino! ¡Amor! ¡Ya me voy a llevar! ¡Escúchame! ¡Ya me voy a llevar! ¡Ya que no me voy a permitir que sea demorable a mí! ¡Ya! ¡No te puedo decir porque ni tu escoba está! ¡Escúchame, mi amor! ¡Toma asiento porque ahorita vamos a bailar perreina! A mí me he hecho que esta apoyada la pantalla rompe. ¡Ya! ¡Está bien! ¡Pero amor! ¡Rastutia! ¡Ay, oye! ¡Rastutia! ¡Hija! ¡Falladito! ¿Cómo estás? Me enteré que ibas a hacer tu apoyada. Gracias por venir. Tú sabes, yo siempre apoyando a los pobres. De verdad, gracias por venir. ¡Ay! ¡Oye, escúchame! Pero tu pollito... Tu pollito está medio malogrado, ¿ah? No, no, no. ¡Huele feo! ¡No! Es mi marido, es mi marido. ¿Te acuerdas de mi amigo? ¡Falladito! ¡Cochinelli! 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 ¡Así nomás! ¡Así nomás! ¡Así nomás! ¿Te acuerdas cuando era mi amigo? ¡Ah! Apestaba. Ahora mi marido apesta más. Sí, ¿no? Apesta zorrillo, apesta poco. ¡Hola! ¿Cómo estás? Mira, Peppa es bien envejecido. ¡Envejecido! ¡Perdón, perdón! ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¡Ve papi a viejecido! ¡A viejecido! ¡Ya! Deja de tragar y largate para atrás. Sí, deja. Va a seguir los martes. ¡Vecinos! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Oye, oye, oye! Te voy a hablar, Martín. Me presentan, me presentan. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Tú tienes tu salón de belleza? ¡Claro! Yo tengo mi salón de belleza. ¡Es el que se encarga de ponerme guapa! ¡Claro! ¡Un gocejito! ¡Dime, dime, dime! ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer para ponerme más bella? ¿Qué me recomiendas? Para ponerme más bella. Te recomiendo que vuelvas a nacer. ¡La verdad! ¡Te fregaron por fea! Escúchame. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Dime, dime! Lo que yo deseo es que los hombres me deseen. ¿Qué puedo hacer? Estar en una esquina calata. Nada más. ¿Calata? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué me recomiendas? Que no vengan los jueves. ¡No seas drástico, falladito! ¡No seas drástico, falladito! ¡No seas drástico! ¡Señores, señores! ¡Llegó, llegó! Un ratito, un ratito. Disculpe, señor falladito, pero... ¡Llegó el que va a morir! ¡Ay! Ahí le dicen once botellas. ¿Once botellas, por qué? Una más al cajón. ¡Qué buena! Y a ti te dicen alcancía. ¡Ay, alcancía, por qué? ¡Alcancía vieja! ¿Por qué? Tienes el poto roto. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Escúchame! Bueno, ahí lo conozco. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me recomiendas a mí? A ti te recomiendo que le... ¡Ve para acá! A ti te voy a recomendar que... que me lleves a tu nuevo departamento. ¡No! ¡Me he enterado! ¡Ya te enteraste! ¡Ah, has inaugurado! Ah, una cosita. ¿Y a mí qué me recomiendas? Que te bañes, que te bañes. Bueno, ponme para todos. Yo invito a... ¡Ay, Dios mío! ¡Permiso, permiso, permiso! ¡Permiso, permiso! ¡Escúchame! ¿Qué pasó? Yo he venido acá con mi novia. Ya hemos oído todos. Pero no hay música en el ambiente. ¿Qué pasó? Si no, nos vamos de la embollada. ¡No hay música! Amigo, por la puerta no estamos comprendo. Espérate un rato. ¡Vámonos! ¡No vamos! ¡Ey! ¡He traído a mi causa... ¡Ey! ¡Martes! ¡Silencio, silencio! ¡He traído a mi causa... ¡Chechito! ¡Ah! ¡No! ¡Es mi batería, amor! ¿Qué vas con los celos tú, cochino? ¡Chechito se baña tú! ¡No, no, no! ¡Pero para que veas que es mi causa! ¡No me digas que lo has contratado, amor, a Chechito! ¡Oh, yo fui con él! ¿Lo conoces? ¡Oh, no! ¡Escúlzame, escúlzame! ¡Yo fui con él! Yo te entiendo que estás con tus tiros, pero... ¡No mientas, pues! ¿Tú crees que le va a venir acá? ¡Lo llamo, Koki! ¡A ver, lo va a llamar, dice! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me corto una boca! ¡Si no me contesta! ¡Desde que fue un... ¡Así se ha puesto! ¡Chechito es mi batería! ¡A ver, llámalo! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Chito! ¡A ver, que venga mi pollada, dile! ¡Altavoz! ¡Ay, qué fue! ¡Altavoz! ¡Contesta, Pecún! ¡Ay, no! ¿Qué contesta? ¡Hola! ¡Hola, dijo hola! ¡Aló! ¡Chesito! ¡No! ¿Qué? ¡Chepsito el ratón! ¡Chesito! 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 Dime, papi, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¡Con mi batería! ¡Escuchad! ¡Oh, neto! ¡La gente no me cree! ¡Dime, dile, dile! ¡Toma siéntope! ¡Oye! ¡Dile, dile, dile! ¡Oye! ¡Yo, yo! ¡Yo le hablo! ¿Aló? ¿Estás? ¿Afuera? ¡Está afuera! ¡Voy a recogerlo! ¡Ah, chesito! ¡Ah, chesito, mi amor! ¡Acá está! ¡Ah, chesito, mi amor! ¡Acá está! ¡Ah, chesito! ¡Ah, chesito, mi amor! ¡Ay, perdón! ¡Chesito! ¡Todas las mujeres hoy día venían mis polladas por tías! ¡Todas estamos sumendo! ¡Salud, chesito! ¡Salud! ¡No tomas! ¡Tú sabes que no tomo solido! ¡Ah, tu cara! ¡Ey! 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 ¡Puedo presentarle a mi germita, chesito! ¡Claro, claro! ¡Borri! ¡He escuchado todo tu termita! ¡Pero mi germita! ¡Tú sabes que no hay de por acá nomás! ¡Amor, ven! ¡Diga! ¡Diga que está pucheando! ¡Está borrachito, un poquito borrachito! ¡Amor! ¡Dime! ¡Ey! ¡Te presento acá, chesito! ¡Me vale ver, chesito! ¡Oh, qué pasa, chesito! ¡Ey! ¡Está borracha, chesito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Un ratito! ¡Chesito, chesito! ¿Cómo está, muchachito? ¡Oye, escúchame! ¡Te presento a mi novia! ¡Ven, mi amor! ¡Como no! ¡Yo la voy a saludar! ¡Ven! 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 ¡Chesito, cáusame! ¡Me voy a presentarte! ¡Oye, escúchame! Tú eres de los martes, por favor! ¡Chesito! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! Mira, cuando guste, yo tengo mi salón de belleza. Arriba corto y abajo también. O sea, hay dos pisos. ¡Ey! 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 Escúchame! Ya te dijeron, Coqui, que venga los martes nada más. Los jueves no venga. Ahí no va siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien, pulé! Se vinieron un rato para colaborar en la ciudad. Ya, pero escúchame, este... ¿Tú vas a cantar solo o qué? ¡Ah, no! ¡Ha venido con sus! ¡Con sus cómplices! ¡Los cómplices! ¡Con mi delantera completa! ¡Déjame presentarlo! ¡A ver, a ver que venga! ¡Uno por uno! ¡A ver, los cómplices al rescate! ¡Cómplices! ¿Cuál es tu nombre, Darío? ¡Ven! 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 ¡El otro, el otro! ¡El otro! ¡El hermano de Majimbu! ¡Ay, ay, ay! ¡El otro! ¡Bien, tanto para pedirlo! ¡Regresó Chiquibum! ¡A ver! ¡Marlon! ¡Ay, ay, ay! ¡Se ven el proyecto para Marlon! ¡Y el más guapo! ¡Ohhh, Sí! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Amor, ven! Ay que ricos, que guapos son todos. Escuchame, creo que él es mi cuñado con la nariz de mi germita. Déjate huevaza. Presentame a tu hermano. Son familia, creo. Chicos, bienvenidos a la pollada acá del Soli. Y les vamos a decir que todos tienen sus pollos, pero queremos que anime la fiesta porque... ¿Quieren que cante o no? ¿Quieren que cante? Papi, ponte acá de medio, papi. Ustedes, un costado. Acomódate como tú quieras, nomás un costadito. Pide lo que quieras, nomás. ¡Me está rica la pollada! ¡Salud! Chicos, a ver para acá de mi casa. ¿Y qué tema nos vas a regalar hoy día? Este tema es un tema muy bonito. ¿Cuál? Que se llama Sale el Sol. ¡Hoy día canta Sale el Sol! Cuando sale el sol yo ya estoy pero dura. Señores, con ustedes, ¡Sale el Sol! ¡Chechito! ¡Buenos, bue medicine! No es tan por aquí. ¡Buenos, bue medicine! ¡Buenos! ¡Bueno, buevidemment! ¡Buenos! ¡Buenos, bue villains! ¡Otro, bue ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te acuerdas de hoy día de los pollos? ¡Claro sí me acuerdo de los pollos! ¿Te acuerdas o no? ¡Sí, sí me acuerdo! ¿No sabes quién ha venido? ¿Te acuerdas que me robé los pollos? ¡Sí! ¿No sabes quién ha venido? No me digas que... ¡El gallo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿El gallo que se te ha echado? ¡No, no! ¿Entonces? ¿Sori habla? ¡La policía! ¡No, no, no! ¡Tampoco, tampoco, tampoco! ¿Entonces quién ha venido? ¡El dueño de los pollos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Paren todo acá, ya! ¡Ah, a ti te quería encontrar, mire! ¡A ti te quería encontrar! ¡Mira, Sábado! ¡Me ha robado mi pollos! ¡Mira, Sábado, Sábado!